Fue como reventar una espinilla gigante. ¿Chicos, vieron eso? ¿Qué demonios pasó con su cara? ¿Por qué no la llamas? ¡Jay Wow! ¿Qué tal? Soy DJ Polly B. Oye, vi tu cara. ¿Qué demonios? Llámanos. Sí, y hazlo pronto. Esta chica está haciendo un esfuerzo para evadir a Angelina. No quiere que Angelina la reconozca. Por eso se cambió la cara. ¡Oh, por Dios! ¿Significa que no viene? Definitivamente ahora no vendrá. Y cuando Dina sepa que Jenny no vendrá, ella tampoco vendrá. No lo sé. ¡Ah, no pensé eso! Llama a Dina. ¿Llamo a Dina? Espero que pueda venir. ¡Vamos, Dina! Deje su mensaje después del tono. ¡Oh, diablos! ¡Dina no está! ¿Qué pasa con las vacaciones? Esto es toda una locura. La cirugía de Jenny lo está arruinando todo. ¿Qué haremos ahora? Nuestro plan de unir a las chicas está a punto de naufragar. Primero, tenemos que hacer una cosa. ¿Tienen a las muñecas? Aquí vamos. ¡Oh, primeros auxilios! Ponle la cinta de encima. Mike, sujeta su barbilla. Tengo la barbilla. Siempre nota fuerte, está convalecente. ¡Wow! Se parece mucho. Se ve muy bien. Vas a sufocarla. Jenny, ¿estás bien? ¿Todo bien? Diablos, Jenny ha subido de peso. Ahora que Jenny pasó por otra cirugía, creo que se ve exactamente como la muñeca Jenny. Ambas tienen la misma expresión, la misma cantidad de emoción. No puedo diferenciarlas. Bien, tengo el mentón. Sí, pero con cuidado, está convaleciente. La película favorita de Jenny es Tiburón. Su película favorita es Contracara. ¡Problemas mandibulares! Jenny debe estar feliz. No quería compartir la habitación con Angelina. Dina, ¿cómo estás, CJ? Sé que está creciendo mucho. No todo se trata de ti, Ronnie. Genial. Hola, Nicole, ¿cómo estás? Necesito un trago. ¿Así que renunciaste? Me alegra que al fin estemos juntos, Nicole. Ronnie, ¡basta! Aquí, Lina, se te ven los pezones. Estoy tratando de actuar con clase. ¿Ven, chicas? ¡A la fiesta! ¡Eso es asqueroso! Hablaremos más tarde. ¡Vamos, perras! Vamos al gimnasio. Sí, vamos al gimnasio. Vinny va a entrenar por primera vez. Tal vez podrían enseñarme a levantar pesas. ¿Y tú podrías ayudarnos con el cardio? Sí. Vinny, ¿dónde están tus calzas? ¿Qué tal, gallinas? ¿Gallinas? ¿Te crees duro porque saltaste la cuerda? Hace un año que no estoy por aquí. Será divertido. Ay, sí, será muy divertido. Estoy muy ansiosa por empezar con estas vacaciones, pasar tiempo con mi familia y simplemente pasarla bien. ¿Crees que Mike se sorprenderá de verte? Sí, no tiene idea. Dina está llamando. ¡Hola! ¿Qué tal? Estamos en el gimnasio. ¿Qué tal, Dina? ¿Qué tal? Llamo de aterrizar. ¿Aterrizar? Sí. Estamos tan confundidos. Dina llegó dos días antes. ¿Acaso estás bromeando? ¿Estás en Las Vegas?